Y hoy, en Noticias de Fútbol, el Diu se muda de equipo, el gigante de la Premier League que pagaría más de 46 millones de euros por el Diu Martínez. Así es, como lo escuchan, según trascendió, el Manchester United sería el principal apuntado como destino para el arquero campeón del mundo. ¿Será su nuevo club de cara a la próxima temporada en Inglaterra? Emiliano Martínez terminó una temporada de ensueño entre la selección argentina y el Aston Villa, siendo determinante en ambos planteles. Con la luis celeste, el Diu logró consagrarse a principios del calendario futbolístico con la finalísima, a mitad de la segunda con la Copa del Mundo, y con el conjunto de Brigham alcanzando su regreso a las competencias europeas, luego de más de una década de ausencia. Sin dudas que esto lo potenció en el mercado de pases. Y hay equipos que se destacan como el Chelsea, Bayern Múnich, Tottenham o Manchester United que están pretendiendo contratar sus servicios. Sin embargo, los pretendientes se fueron cayendo y todo parece indicar que el Diu Martínez, la oferta que le queda pendiente es el Manchester United. Eso sí, si no llega a firmar su contrato, seguirá una temporada más en el Aston Villa y jugará a las competencias internacionales. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Te gustaría que el Diu se vaya a jugar al Manchester United? ¿Quiero leerte en los comentarios? El video por favor dale un me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.